Entra ahora mismo a telemundopr.com Vote por quien usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda ¿Quién será de los tres? Uno de ellos solamente Las tres le hicieron súper bien pero Una sola pasa a la próxima ronda ¿Quién será? Eso le toca a ustedes Pero quiero tomar unos segundos porque Tú sabes que está el buscón, está la gente mala en la calle Y están haciendo un montón de fraudes con todo el mundo Desde con la TH móvil, desde con las figuras públicas Pero como nosotros somos un programa de juegos Y obviamente regalamos dinero Pues la gente nos asocia más a regalar Mire, si a usted le llega un mensaje por Facebook o por Instagram O por mensaje de texto De parte mía, eso es falso No le haga caso, es más ni lo abra Mira, dice felicitaciones, tiene suerte hoy a ser seleccionado Como el ganador del premio efectivo Mil dólares del patrocinador Embuste Yo no busco a nadie para que sea amigo Ni le doy like a nada, ni menos Le envío ni mensaje de texto, ni por Facebook A nadie Falso Fraude No le haga caso No le haga caso Dígale alto al fraude Por favor Cualquier cosa que le envíen de parte de Alex y Jay O de Puerto Rico gana Es un fraude Todo lo que En todos los juegos Lo que nosotros regalamos Es aquí Si usted quiere un carro Que le dicen felicidades Se gana un carro No se puede ganar un carro Porque es que tiene que venir aquí A contestar las preguntas un mes Eso es falso Que se va a ganar mil dólares Pues tiene que venir a cantar O a bailar Tiene que ser aquí Y en vivo Por texto Ni por Facebook Por favor No haga caso Fraude Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Vengo ya